Navegando por canales de Venecia O caminando por Miami Por París anda de compras No está a ti membre Supuesto aquí hay de más Es una cama muy linda Es una diosa Tiene estilo y tiene clase Muchos quisieran un beso en el cachete Siempre lo dice la gente Ni lo piense Me gusta escuchar la música de viento Con tequila, con su sal o con orteño Una playa con su arena y con el sol Los ingredientes más perfectos Se divierte sin medida Y disfruta de la vida Que se le antoja a la reina Que va a querer la princesa No pregunta cuánto cuesta No le importa la respuesta Y oye sonar el motor De un Ferrari deportivo Y su mujer ya dorado Un Lamborghini amarillo Le sobra que la proteja Hay que andar siempre al suingazo Y a toda mi familia Yo le mando un fuerte abrazo Sus negocios le complacen Sus antojos por América y Europa En Cancún ha disfrutado de sus playas Y también por la Florida Mucho le toca a la banda Más gente siempre la mano tendida Por ellos daría la vida Una dama en extensión de la palabra Que tiene mucho billete No le importa lo que digan Me gusta escuchar la música de viento Con tequila, con su salón, con norteño Una playa, con su arena y con el sol Los ingredientes más perfectos Se divierte sin medida Y disfruta de la vida Que se le antoja a la reina Que va a querer la princesa No pregunta cuánto cuesta No le importa la respuesta Y oye sonar el motor De un Ferrari deportivo Y su juguete adorado Un Lamborghini amarillo Y sobra quien la proteja Hay que andar siempre al suingazo Y a toda mi familia Yo le mando un fuerte abrazo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Gracias por ver el video